Yo voy a decir lo que yo quiero decir y me importa un carajo lo que la gente piense de mi Ok residente, voy a decirte lo que pienso de ti Porque últimamente han pasado tantas cosas, tantas tiraeras, tantas canciones Tanta polémica alrededor del residente y yo voy a dejar mi grano de arena Pero primeramente tenemos que escuchar, ver este video, escuchar esta canción Porque yo soy muy fan del residente Pero Acapella hizo una canción que se llama No Eres Rapero Y mi amigo NK Profeta hizo una tiraera Y yo creo, yo creo, mi opinión, yo creo que aplastaron al residente Pero eso no significa que residente no sea una artista grande, grande, grande Así que vamos a ver este video y voy a decirte residente lo que pienso de ti Ok, eso me sorprendió Eso me asustó un poco mi gente Residente es un actor también Porque esto, esto es muy creativo Es muy creativo Ok, ok, no voy a decir más nada ¿Quién lo mató? Ok, mira, mira, no, 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 mira El tatuaje que tiene en la mano ¿Quién es? Porque parece una niña Se parece a su hermana A la hermana del residente Pero creo que es una niña Pero no sé quién es He gastado mucho dinero en pañales y teteros Porque en este género tengo más hijos que el lechero Ok, empezamos muy bien Empezamos muy... Ok, no voy a decir nada Pero lo mío nunca caduca Ya yo no tiro punchlines Yo disparo con bazooka Residente tiene palabreo, mi gente Tiene barra Eso es lo que... No quiero decir nada Porque tengo cosas que decirte, residente Pero está sorprendiéndome Porque cuando el residente habla Estos perros obedecen Es muy agresivo Es muy agresivo con sus letras Y me encanta Me gusta Por eso me gusta residente Por eso me cae bien No me gusta Me cae bien residente Porque es muy creativo Y no sé Se divierte con sus letras No se trata de rapear A lo técnico y todo eso Se ve que está divirtiéndose mucho Y no hay una pista Ok, no sé si hay una pista Pero no hay... ¿Cómo se dice? Como batería Bated drums The bass El bass No sé cómo decirlo Pero no hay una batería El rap y yo vivimos juntos como los siameses El rap y yo vivimos juntos como los siameses Los gemelos Gemelos siameses Quiero pasear mi perrito por la acera Tener sexo grupal hasta que muera Tener sexo grupal hasta que muera Está diciendo cosas locas Como me gusta Como me gusta Una de mis canciones favoritas de residente de calle 13 es John el esquizofrénico Porque está diciendo cosas locas Y por eso me encanta la música de Eminem Porque dice cosas locas Estoy cansado de escuchar lo mismo todos los días en el rap Estoy cansado de escuchar Me tomo pastillas Tomo drogas Y voy a matarte Y tengo dinero Y tengo cadena Y tengo 10 mil 18 mil mujeres en mi cama Todas las canciones dicen lo mismo Así que cuando un artista hace cosas diferentes Hace cosas creativas Me encanta Quiero ser humanista Quiero dejar de acribillar artistas Y que las cabezas Quiero dejar de acribillar artistas Ya no rueden por la pista Pronunciar las heces en todas las entrevistas Pronunciar las heces Dicen que los puertorriqueños Los boricuas No saben decir las heces No puedo decir las heces Las erres No pronuncio bien ninguna letra ¿Qué letra? ¿Qué letra en esta canción? ¿Cuántas veces va a decir aquí y allá? Aquí y allá Conmigo ¿Qué vas a hacer? No lo despares Me gusta este video Porque no es una canción Es como una parodia 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 No sé Está burlándose De No sé cómo decir eso He's making fun Of songs Se está burlando de canciones Canciones en general ¿Qué? ¡Ricky Martin! ¿Qué hace Ricky Martin aquí? Ricky Martin disparó al residente Lo mató Lo mató el cabrón Ricky Martin es un buen actor también ¿Qué? Ok Primero NK Profeta Orinó En la tumba Del residente En su canción Y ahora Ricky Martin Está orinando En el cuerpo Del residente ¿Por qué Tanta orina En estos videos? Se puso la gorra ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Parece que está Convertiéndose en algo Transformándose En algo Y yo creo Para mí Yo creo que Se va a transformar En residente La baladista La El baladista Estoy enfermo Porque mientras más les doy Me excito Oh boy Ok Ok Estoy enfermo Porque mientras más les doy Me excito Mira 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 Ricky Martin Está cantando la parte del residente Y está diciendo Mientras más les doy Me excito No voy a decir nada El rap vive en la piel que habito El rap vive en la piel que habito Ok Para todo el mundo que dice Que el residente no es rapero Él dice Que el rap vive Dentro de él Vive dentro de la piel que habita Creo que estoy diciendo eso bien No me llegan Aunque sean contables No les da la suma Está haciendo el moonwalk El moonwalk ¿Cómo se dice moonwalk en español? El moonwalk El caminato de la luna No sé Se quedan en silencio Como en una librería Tanta energía En un beat sin batería Ok Tanta energía En un beat sin batería Eso es lo que dije Esta canción no tiene batería Yo sé lo que estoy diciendo No sé cómo explicarme muy bien Pero sé lo que estoy diciendo ¿Qué significa eso? Quiero querer Quererte Quiero querer Quererte Queriendote Quiero amarte Amándote No Eso para mí No tiene sentido Te falta lo que tengo aquí Te falta lo que tengo aquí Ah no Ey No sé Me gustan esas letras Te falta lo que tengo aquí Me falta lo que tienes allá Tú sabes lo que tienes Y me falta Me falta lo que tienes allá Pero yo tengo lo que te hace falta a ti Lo que te hace Ok Imagínate que estás aquí Ok mi gente Mi gente Voy a tener una conversación Con residente ahora mismo Residente Quiero decirte algo Muchas cosas están pasando En tu nombre Ok Mucha gente está enojados Mucha gente Te está faltando el respeto en las redes sociales Y todo Mucha gente están sacando tiraeras Y me gustan Pero quiero que sepas que para mí eres un gran artista Yo voy a decir lo que yo quiero decir Y me importa un carajo lo que la gente piense de mí Residente es uno de mis raperos favoritos Uno de mis artistas favoritos en español Cuando yo estuve en la prisión Estaba en la prisión Estuve Cuando estuve en la prisión Uno de los Una de las canciones Una de las primeras canciones que escuché Fue John el esquizofrénico Y el álbum de Calle 13 Así que Aprendí Lo poco español que sé Escuchando Al residente Y otros artistas también Pero Yo creo que Su manera de rapear Sus temas Y Sus tiraeras y todo Su manera de ser un artista Me encanta Porque es muy creativo 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 Es muy creativo Con sus canciones Y con su presencia Con sus videos No hace cosas normales No es un rapero No es un artista de trap No es un baladista Él hace lo que Le da la gana Y me encanta Porque Sus canciones tienen sentido Hasta cuando no tienen sentido Puedo seguir sus letras Y entenderlos Y siempre Dice cosas Que me sorprenden Que me hace reír Que me hace pensar Y que me hace divertirme mucho Y me gusta Yo no sé mucho De la cultura De Puerto Rico De la cultura En español No sé mucho De la cultura Así que No puedo Agarrar un lado Ok No puedo ponerme Del lado De un artista O el otro Me gusta la música Yo me gusta Lo que escucho Y No voy a mantenerme En medio Porque no sé Las cosas Que pasan Detrás de cámara Ok Solo sé Lo que escucho Y la música Me gusta Su música De Dresdidente Me gusta Esta canción Me encanta Es muy Es muy diferente Está matando A todo el mundo Al principio De la canción Se murió La gente Lo mataron Y después Volvió a vivir No sé cómo decir eso He came back to life Como Regresó de la muerte Creo Que se dice así Y Ahora Es como un demonio Matando a todo el mundo Y Después Ricky Martin Lo mató Y Se convirtió En residente La baladista Rapero Eso Es un video Muy creativo Y Me gusta Quizy El afroamericano Le doy Dos pulgares Para arriba Me gustó mucho Este video Así que Residente Por favor No dejes De hacer Música No importa Lo que la gente Piense o diga Por favor No dejes De hacer Música Para tus Fanáticos Como yo El youtuber Y Ustedes Van a decir Que estoy Mamándoselo No se como decir eso Mamárselo Mamándoselo No Eso No hago Pero Ustedes van a decir Que si Porque Me gustó Y me importa Un bicho Lo que la gente Piense De mi Porque me gusta Me gusta De verdad Y Para la gente Que les gustó Este video Por favor Dame un pulgar Para arriba Y si Y si Todavía No te Has Suscrito Suscríbete A mi Canal Car Gracias Por estar Aquí Conmigo Y espero Verte En otro Video De Hila De